Roca eterna, verdadero y fiel, tu promedio es cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en mi promedio. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza y dificultades, mi escondenero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme de ti, mi ayuda y necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tu promedio es cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti podré. Roca eterna, verdadero y fiel, tu promedio es cumplir con tu palabra. Eres mi roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti podré. Mi confianza siempre en ti podré. Mi confianza siempre en ti podré. Reger la atención, eres juro y fiel, mi confianza siempre en ti podré. Laėjera la evaluación siempre en ti padá, eres juro y fiel. Berrachado en ti padá, eres juro y fiel, mi confianza siempre.